El Tribunal Constitucional reinicia la sesión. Vista conjunta de causas, roles 30, 99 y 3.100 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por Inversiones e Inmobiliarios Oceanos S.A. y Tenglo S.A. respecto a los artículos 38 de la Ley 18.287 sobre procedimientos ante los juzgados de publicidad local y 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el indicado pronunciamiento ha sido solicitado para que surtan efectos en los procedimientos sobre denuncia infraccional que posteriormente se describen. En cuanto a los preceptos legales reprochados, el artículo 38 de la Ley 18.287 previene la improcedencia del recurso de casación en los procedimientos ante el juez de policía local. Por su parte, el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante LGUC, en lo que concierne al conflicto de constitucionalidad de autos, dispone que toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa a beneficio fiscal no inferior a un 0.5 ni superior al 20% del presupuesto de la obra a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. Expone a las actoras respecto de ambas causas pendientes para las cuales se pide un pronunciamiento, que éstas se iniciaron por denuncia infraccional de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro, ante el juzgado de policía local de esa ciudad. Las sentencias de dicho organismo jurisdiccional fueron apeladas y la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó los fallos con costas. Respecto de las sentencias confirmatorias, se dedujeron 100 dos recursos de casación en la forma y en el fondo. El primero, fundado tanto en la falta de un pronunciamiento respecto de todas las excepciones y alegaciones opuestas, como en el rechazo de la excepción de cosas juzgadas, la que, a juicio de los requerentes, resultaba procedente, toda vez que se había producido la triple identidad en la sanción, atendido que los hechos denunciados ya fueron resueltos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, resueltos en Rol 73-2012. La casación en el fondo se fundó en la errada aplicación del derecho, en tanto las actoras fueron sancionadas en dicho proceso, de manera que las nuevas sanciones que el juzgado de policía local de Castro pretende aplicar contravienen el principio constitucional non vis in idem. A su vez, se expone que las sentencias serían ilegales y arbitrarias, desde el momento en que la base por la que condenan ha sido la sucesiva emisión de partes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro, emitidos en virtud de una aplicación inconstitucional e ilegal de las facultades sancionadoras que le confiere el artículo 147 de la LGUC en relación con el artículo 20 de la misma al municipio. Respecto a la fundamentación, se explica que, en cuanto al artículo 38 de la ley 18.287, la aplicación de esta norma infringiría el artículo 19, número 3 constitucional, referido al derecho al debido proceso. Lo anterior, teniendo en consideración dos órdenes de razones. La primera razón es que uno de los elementos integrantes del debido proceso es el derecho a obtener una sentencia motivada, mismo que se ve desconocido cuando la magistratura de la alzada no se pronuncia sobre todas las alegaciones y excepciones. El derecho a un comento es de suma relevancia, toda vez que ilegitima la actuación jurisdiccional al proscribir la arbitrariedad en el ejercicio de la función resolutiva. Aquel derecho a obtener una sentencia motivada, valga recordar, se reafirma en el artículo 8º constitucional, cual prescribe la publicidad de los fundamentos de las resoluciones. Una segunda razón para respaldar la infracción que se revisa es el desconocimiento del derecho al recurso, garantía también integrante del debido proceso. Si bien esta magistratura ha precisado que el legislador, según la naturaleza del asunto, goza de un margen para evaluar y consagrar las herramientas recursivas que estime pertinentes, en la especie, la posibilidad de cazar la sentencia se presenta como una vulneración de un proceso justo, toda vez que se está frente a una sentencia en segunda instancia que emite resolver todas las discrepancias jurídicas planteadas, esto es, ante un pronunciamiento que no puede revestir dicha calidad. Se produce de esta manera un menoscado del derecho a la debida defensa a efectos de poder corregir los vicios señalados. Y respecto de la limitación recursiva que se critica, señalan que la consideración del límite a la casación en procedimientos de policía local, se sustentó históricamente en que el mismo recaía en asuntos cuya cuantía no hacía merecible la posibilidad de cazar. Sin embargo, hoy en día, y en la especie, dicha razón se ve desvirtuada en atención a que dicho procedimiento se ha hecho extensivo a otro tipo de conflictos jurisdiccionales, en lo que las cuantías de los asuntos que se ventilan y la complejidad técnica de los mismos hacen necesario implementar el recurso de casación. En lo que respecta al reproche del artículo 20 de la LGUC, este es objetado por cuanto infringiría los derechos reconocidos en los numerales 2.21.24 del artículo 19 de la Constitución por dos órdenes de razones. En primer lugar, este precepto permitiría a la Judicatura de Policía Local imponer una multa caprichosa y discricional de un porcentaje de la inversión que se realiza para el desarrollo de una actividad económica, específicamente de una obra de construcción. Y en los hechos, ello importa que se dé la posibilidad de expropiar a un particular que esté comenzando un emprendimiento hasta con un quinto de su inversión, sin respetar los presupuestos constitucionales establecidos en la materia. Por lo demás, se permite una promoción sustancial del patrimonio de una persona con independencia del daño real que pueda causar una eventual infracción y una ausencia de cualquier criterio de aplicación de la sanción. Los consecuentes efectos expropiatorios se ven agravados por cuanto quien denuncia es la municipalidad a través de la dirección de obras, además sanciona al juez de policía local quien es designado por aquella entidad, misma que a la vez se beneficia con la sanción aplicada. A lo anterior, se agrega que la norma cuestionada permite dispensar multas de forma sucesiva, lo que podría llevar al absurdo de que por su aplicación se pueda castigar por un monto equivalente al 100% del presupuesto de la obra, cuestión que reafirma su carácter expropiatorio. En segundo lugar, afirma, existe una situación particular del artículo 20 reprochado. Esta se refiere a la contradicción y desproporcionalidad que contiene al regular el supuesto de que, dos puntos, en caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. Indica a las actores que queda con ello en evidencia que el legislador considera un tope a la sanción equivalente a 100 unidades tributarias mensuales, el que dista mucho de las unidades tributarias por las cuales se les condenó, revelándose así con ello también la naturaleza expropiatoria del precepto legal. Según era entonces como se adelantara el principio de proporcionalidad a desprender el artículo 19, número 2 constitucional, reconocido por la doctrina como también por la jurisprudencia de esta magistratura. Este desconocimiento, en el caso suplite, queda de manifiesto, desde el momento en que el precepto ha permitido que una misma infracción pueda ser sancionada con una multa de una UTM, 45 mil pesos, o con más de 106 millones, como le ocurre a las actoras, quedando entregada su determinación, como se dijo, al juez de policía local sin requerir fundamento alguno para su aplicación. Cabe precisar, señor presidente, que no se formularon observaciones al requerimiento. ¿Y cuánto puedo relatar? Muy bien, por la parte requerente, alegue el abogado Lorenzo Miranda hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo a alegar en esta causa en representación de los requerentes, solicitando desde ya que los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sean acogidos en función de los antecedentes de hecho y de derecho que voy a pasar a exponer. La relación, la verdad, ha sido bastante precisa y va a facilitar mucho la exposición de los antecedentes que quiero plantear ante este excelentísimo tribunal. Quiero hacer algunas precisiones de contexto previo a entrar en el fondo de los requerimientos para los efectos de comprender y de transmitir adecuadamente al excelentísimo tribunal el por qué estamos ante esta sede de constitucionalidad. En primer lugar, quiero precisar que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia para resolver estas dos causas, en las cuales en cada una de ellas se impone una multa de 106.851.000 pesos a la sociedad océano, es decir, 212 millones de pesos a la sociedad océano, y de 7.200.000 pesos a la sociedad tenglo en cada una, es decir, 14 millones de pesos, en total prácticamente 5.000 unidades tributarias mensuales, la resolución de la Corte de Valdivia reza de la siguiente forma. Valdivia, 27 de mayo de 2016, visto, se confirma con costa la sentencia apelada de fecha 10 de diciembre del 2014. Por esta razón que sostenemos que nos encontramos frente a una sentencia que es inmotivada, que no expresa cuáles son los fundamentos para el rechazo de las apelaciones deducidas. Para comprender el escenario de la ejecución de estas obras, es necesario señalar a su excelentísima señoría que respecto de las mismas, efectivamente existió un primer juicio seguido ante el Juzgado de Policía Local de Castro y que fue posteriormente en apelación conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Mundo. En ese juicio se cursaron multas correspondientes al 0,5% del presupuesto de las obras y que correspondieron en total a 38 millones de pesos sumadas las multas cursadas a ambas sociedades. Conjuntamente con la aplicación de la multa se impuso a los ejecutantes de este proyecto de edificación la obligación de regularizar el proyecto en un plazo de 180 días hábiles. La sentencia se dictó el 15 de mayo del año 2013 y se vencía este plazo de 180 días hábiles para regularizar los permisos el día 17 de diciembre del año 2013. Pues bien, excelentísimo tribunal, el día 5 de diciembre del año 2013 se obtuvo el permiso de edificación 434 que regularizó de manera total y definitiva las obras en ejecución. Y posteriormente, esto permitió continuar con la construcción del edificio, el día 29 de septiembre del año 2014 se recibe la primera etapa, se recibe de manera definitiva por la Dirección de Obras de la Ciudad de Castro la primera etapa de este edificio y el día 28 de noviembre, es decir, a las pocas semanas, se recibe completamente todo lo que se encuentra actualmente construido por la Dirección de Obras de la Ciudad de Castro. ¿Por qué traigo a colación esta fecha, su señoría? Porque la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Castro es de fecha, a la que se refiere en esta causa que nos convoca, son de fecha 10 de diciembre del 2014, es decir, con posterioridad a la recepción definitiva de las obras, y de fecha 14 de diciembre del 2014. Y la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia es de fecha 26 de mayo del año 2016. ¿Por qué resulta relevante este antecedente, excelentísimo tribunal? Porque el inciso final del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y así se hizo presente en las instancias respectivas, establece que recibidas las obras, prescriben todas las acciones por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a su reglamento. Ya me referiré de manera más detallada a estos antecedentes durante el desarrollo de mi alegato. Entonces, su señoría, estamos en presencia de sentencias que, al entender de esta parte, al momento de dictarse, ya resultan en injustas toda vez que las obras se encontraban regularizadas y esta es la finalidad que tiene y que persigue la Ley de Urbanismo y Construcciones. Se apela respecto a esta sentencia. En dichas apelaciones se hacen valer una serie de argumentos y fundamentaciones, entre ellos que la sentencia de primer grado es inconstitucional, que existe nulidad respecto a una serie de actos como partes cursados por la Dirección de Obras, el parte número 10, 11, 15, 17, etc., que no se acreditó el incumplimiento, que tampoco se tuvo presente la proporcionalidad que debe existir al tipo de incumplimiento que se estaba sancionando y que se estaba persiguiendo y denunciando por la Dirección de Obras, que tampoco se tiene en consideración el hecho de que las denunciadas ya habían cumplido con su obligación de regularizar las obras que se encontraban en ejecución y que sin perjuicio de haber solicitado en subsidio de la absolución una graduación de la pena aplicada por el Juzgado de Publicidad Local que correspondía al 3% del presupuesto de la obra, como dije recién, casi 5.000 unidades tributarias mensuales. Este antecedente tampoco es considerado por la Corte de Apelaciones de Valdivia y simplemente se resuelve, visto, se confirma. Y entrando en el fondo de los requerimientos, efectivamente nos parece que se vulnera el artículo 20, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que más bien la aplicación de este artículo produce efectos contrarios a la Constitución. Y ante tal situación, ante esta sentencia que es desproporcionada e injusta, esta parte tiene como único elemento y como única vía procesal para impugnar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, recurrir de casación. Y lo hace recurriendo de casación en la forma y de casación en el fondo respecto de ambos fallos. Pero, como bien se señaló durante la relación, el artículo 38 de la Ley 18.287 establece que en los procedimientos de policía local no procede el recurso de casación. Y este es el primer capítulo de este requerimiento de inaplicabilidad. Se trata, su señoría, de un precepto legal que tiene aplicación decisiva en el asunto judicial pendiente. Y tiene aplicación decisiva porque de aplicarse el artículo 38 por la Corte Suprema al momento de analizar la admisibilidad de los recursos de casación, esta parte se verá impedida de que sea revisada esta decisión judicial inmotivada, sin fundamento. Y por lo tanto, no será posible cumplir con el estándar constitucional que me faculta o que faculta a mis representadas, ¿no es cierto?, o que les garantiza el derecho a conocer los fundamentos de la resolución que como justiciable ha tomado el órgano de Administración de Justicia del Estado. Es decisivo, entonces, su señoría, no solo porque podrá poner eventualmente término al juicio, sino que además porque de esa decisión se devienen efectos que son contrarios a la Constitución. Esto es impedirle al particular justiciable tener la posibilidad de que la sentencia, no es cierto, que ha sido dictada de esta manera, sea revisada. En este sentido, cabe recordar que estamos ante un procedimiento de carácter infraccional. No es un procedimiento civil, es un procedimiento infraccional donde el Estado ejerce el yus puniende, sanciona al particular, y ante un tribunal que como bien señaló también en la relación, en sus orígenes fue pensado para ir resolviendo cuestiones de menor entidad, pero que producto de la decisión legislativa se le fueron entregando distintas materias, entre ellas esta que resuelve cuestiones de tremenda relevancia y que puede aplicar sanciones tan importantes como la que hemos señalado. Entonces, su señoría, de aplicarse el artículo 38 en el caso de autos, se afectará y será un efecto contrario a la Constitución, en primer lugar, el artículo 19, número 3, inciso 6, esto es, el derecho a un debido proceso y a un procedimiento y a un procedimiento racional y justo y se afectará también la igualdad ante la ley procesal, esto es el artículo 19, números 2 y 3 de nuestra Constitución Política de la República. El debido proceso se encuentra amparado no solo en la Constitución, sino que, como su señoría excelentísima muy bien lo sabe, en diversos tratados internacionales que creo que no vale la pena mencionar ni detallar. Pero lo relevante para aseverar que en este caso negar acceso al recurso significa afectar garantías constitucionales, dice relación con el caso concreto al cual nos estamos enfrentando, es decir, una situación en la cual la sentencia que se ha dictado es carente de todo fundamento. Y desde esa perspectiva el mandato constitucional a la ley procesal debe responder en opinión de esta parte, excelentísimo tribunal, en primer lugar a dar tutela judicial a las personas que comparecen ante los tribunales de justicia. En segundo lugar, este debido proceso debe entenderse como una forma de dar protección al particular justiciable y otorgándole la posibilidad precisamente de que los fallos sean revisados específicamente cuando estamos ante una situación en la que no se ha expresado el fundamento por el cual se decide sancionar no una, sino que dos veces a este particular a pesar de haber dado cumplimiento con el mandato que la ley urbanística le impone. Entonces, excelentísimo tribunal, estamos verdaderamente frente a una sentencia que cumple con los estándares que la constitución impone. En opinión de esta parte ello no ocurre. ¿Es posible limitar el acceso al recurso? Este propio tribunal en la sentencia rol 1373 en su considerando 17 señala que es posible que constitucionalmente no sea exigible una determinada forma de impugnación de las sentencias. La constitución política no prejuzga al respecto pues la configuración de los recursos procesales compete al legislador pero es deber del legislador establecer un sistema de recursos que garantice los elementos propios de un racional y justo procedimiento es decir el debido proceso y tutela judicial efectiva sobre todo dado el tema que nos ocupa en lo referente al control de la fundamentación de la sentencia. Y en el mismo orden de ideas excelentísimo tribunal la sentencia también de esta corte 25 29 2014 en su considerando octavo señala que ningún propósito jurídico permite hacer más severo por una aplicación demasiado dura y contra el interés de las personas aquello que ha sido introducido saludablemente para la utilidad de las mismas y el mejor funcionamiento de las instituciones. Es decir si el legislador pensó y tuvo la intención de tener procedimientos concentrados y procedimientos breves para resolver cuestiones menores en ningún caso pudo haber tenido en vista que en cuestiones de esta entidad y ante sentencias que sean infundadas se le pueda negar al particular la posibilidad de que la sentencia que lo ha afectado sea revisada. Se afecta también como dije excelentísimo señores ministros y señoras ministras la igualdad ante la ley procesal artículo 19 número 2 y 3 y en sentencias roles 1373 y 1873 de esta sede de constitucionalidad refiriéndose al artículo 768 del código de procedimiento civil que prohíbe la casación en procedimientos especiales esta magistratura declaró que se infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal recogida en los números segundo y tercero del artículo 19 constitucional dado que discriminatoriamente se niega a unos justiciables por sólo el hecho de quedar afectos a procesos especiales el mismo recurso de interés general del cual disponen todos quienes están sujetos al juicio ordinario en circunstancias que se trata de sentencias que padecen idénticos vicios como son el haber omitido la recepción de la causa prueba y los fundamentos que le sirven de sostén de aplicarse el artículo 38 sostenemos que se producen los siguientes efectos contrarios a la constitución como señalé se afecta el derecho a un procedimiento racional y justo se afecta la garantía de la igualdad ante la ley se impide la revisión de la sentencia se impide el conocer los motivos por los cuales se ajusticia a estos particulares y se vulneran los tratados internacionales a los cuales ya me he referido y para concluir con esta primera parte excelentísimo señores ministros si suprimimos hipotéticamente la aplicación del artículo 38 al caso materia de estos autos los efectos que se producen son precisamente los pretendidos por la constitución política de la república es decir la protección del debido proceso la protección de la igualdad ante la ley procesal y es por esta razón que nos parece que es procedente y que es menester que se acoja este requerimiento de inaplicabilidad en esta primera parte en lo sustantivo del asunto que hemos venido a plantear a esta excelentísima corte voy a abordar el requerimiento de inaplicabilidad del inciso primero del artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcciones y para ello voy a hacer una breve referencia a la historia de la ley general de urbanismo y construcciones en primer lugar y en segundo lugar a los tipos de infracciones que se pueden cometer en el contexto de la ejecución de un proyecto de edificación respecto a la historia del establecimiento de la ley en el año 2005 se modifica mediante la ley 20.016 el inciso final del artículo 20 de esta ley se modifica por vía de mensaje presidencial y que es lo que tuvo en mente según contan las actas del congreso el legislador a la época y señala la señorita Janet Tapia asesora del ministerio de vivienda dice se podría introducir una modificación al inciso final del artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcciones en el sentido de que la acción tendiente a responsabilizar por incumplimiento de la ley prescriba conjuntamente con la recepción de la obra y continúa insisto que si durante el proceso de construcción se comete una infracción el director de obras al momento de otorgar la recepción de la edificación regulariza la situación de esa obra por lo que no corresponde que posteriormente se aplique una sanción a dicha infracción este espíritu quedó plenamente plasmado en el inciso final del artículo 20 que leo textualmente con la venida señoría las acciones relativas a las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán al momento de la recepción de la obra por parte de la dirección de obras municipales entonces excelentísimo señores ministros cuando mis representadas a pesar de haber incumplido técnicamente en alguna época durante la ejecución de la obra ejecutaron una obra que era posible regularizar obtuvieron los permisos definitivos y finalmente obtienen las recepciones definitivas por parte de la dirección de obras municipales es dable al menos que se le explique en la sentencia los fundamentos y los motivos para rechazar la pretensión de morigerar la sanción la sanción que se está aplicando insisto corresponde al 3% del presupuesto de la obra y alcanza casi a 5.000 unidades tributarias mensuales luego ¿cuáles son los incumplimientos que se pueden producir durante la ejecución de la obra? aquí me he permitido hacer una clasificación ya que la ley general de urbanismo y construcciones y el artículo 20 no contiene ninguna regla y ningún elemento de criterio para que el juez pueda aplicar las sanciones a que le faculte este artículo es decir no le dice cuándo aplicará el 0,5 y cuándo deberá probablemente aplicar el 20% del presupuesto de la obra como multa sin embargo me permito señalar ante este excelentísimo tribunal que los incumplimientos yo diría que pueden ser básicamente de tres tipos gravísimos ¿cuáles son incumplimientos gravísimos? cuando yo construyo en una zona una edificación cuyo uso de suelo no se me permite por ejemplo si construyo una industria en una zona cuyo uso de suelo es eminentemente habitacional ¿por qué digo que este incumplimiento es gravísimo? porque esa es una obra que jamás va a poder ser regularizada sea lo que sea que haga el particular que construyó en ese caso nunca va a poder regularizar salvo que ocurra una modificación del instrumento de planificación territorial cuestión que no depende del particular queda absolutamente en la voluntad de terceros luego existen incumplimientos de orden grave aquellos que pueden afectar la vida o la salud de las personas por ejemplo abrir un establecimiento un edificio sin contar con las recepciones definitivas no contar con la recepción definitiva significa que eventualmente puede que yo no tenga la autorización de la Secretaría de Energía y Combustibles el certificado T1 puede que no cuente con los certificados sanitarios puede que no cuente con el plan de evacuaciones aprobado por bomberos puede que mis vías de evacuación no se encuentren en condiciones etcétera etcétera la vida y la salud de las personas y cuáles faltas he considerado leves aquellas faltas que son de orden técnico que pueden ser resueltas y regularizadas que a veces devienen de diferencia de criterios técnicos como por ejemplo y en este caso en particular ocurrió la forma en como se mide la altura máxima de continuidad en el edificio cuando el terreno tiene desnivel hay una diferencia de criterio técnico entre la dirección de obras y los profesionales que asesoran a la compañía que finalmente se termina concordando y es posible regularizar la obra y la obra no se pone en funcionamiento ni se abre al público sino hasta que se encuentra plenamente recibida entonces ¿por qué decimos que el inciso primero del artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcciones debe ser declarado inaplicable por adolecer de un vicio de constitucionalidad en primer lugar señoría porque afecta la igualdad ante la ley efectivamente demostraremos que eso es así en segundo lugar porque afecta el derecho de propiedad desde que establece lo que a nuestro entender es una sanción que puede ser claramente de carácter expropiatorio y es de carácter expropiatorio porque no obedece a ningún criterio a ningún elemento a ningún parámetro el juez simplemente por el menor incumplimiento que pueda detectar en una obra puede aplicar a su juicio el 20% del presupuesto como sanción y no tenemos duda que el legislador y la constitución no es aquello lo que buscan y no es el estándar que le exigen a la aplicación de una sanción de estas características en segundo lugar y que me parece su señoría excelentísima que es lo más relevante cuando nos referimos a la igualdad ante la ley a qué es lo que nos estamos a qué es lo que queremos hacer referencia la norma contiene dos formas de sancionar dos penas distintas la primera si existe presupuesto de la obra se podrá aplicar entre un 0,5 y un 20% del presupuesto de la misma y si no existe presupuesto de la obra establece un límite hasta 100 unidades tributarias mensuales desde una hasta 100 unidades tributarias mensuales en este caso lo vuelvo a reiterar se aplicó una multa cercana a las 5.000 unidades tributarias mensuales y a quienes se les podría aplicar esta sanción de hasta 100 unidades tributarias mensuales curiosamente excelentísimo señores ministros a quien ha construido en la clandestinidad a quien siquiera se ha acercado a la dirección de obras con un expediente a decir esta es mi construcción esta es mi obra este es mi presupuesto quien construye la clandestinidad el juez no va a tener elementos salvo que se contraten peritajes pericias etcétera no va a tener elementos para poder sancionarlo conforme al presupuesto en cambio quien ha cumplido quien ha querido cumplir quien se ha sometido al proceso de tramitación de un permiso de edificación expone su obra y conforme a las tablas de cálculo de derechos y de cálculo de presupuesto que son dictadas por el ministerio vivienda y urbanismo dice este es el presupuesto de mi obra entonces se le va a sancionar con una pena extremadamente gravísima y sin embargo ambos son iguales ambos son contribuyentes personas naturales o jurídicas que están ejecutando una obra de edificación estos dos iguales se ven uno beneficiado a pesar de ser aquel que construye la clandestinidad y el otro perjudicado a pesar de que es aquel que está tratando de o que está cumpliendo y que va a cumplir y que en el caso en comento en particular es quien cumple efectivamente con la normativa urbanística en este sentido y para ir concluyendo este legato excelentísimo señores ministros quisiera traer a colación la causa rol 2648 de este mismo excelentísimo tribunal caso en el cual se conoció respecto de la apertura a público de una edificación conocida un centro comercial aquí en la ciudad de Santiago el mall Arauco Maipú caso en el cual el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 20 fue acogido por los excelentísimos señores ministros y en ese caso en particular cuando es resuelta la causa en el fondo se aplica a esta empresa una sanción de 10 unidades tributarias mensuales y por cierto que esto devela aún más y como lo dije en un principio un trato que termina siendo desigual toda vez que cuando se abre una obra sin contar con las autorizaciones respectivas no sabemos si se está o no poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas la situación de mis representados insisto en esto es una situación de orden técnico que quedó regularizada completamente en el mes de noviembre del año 2014 y que con posterioridad a ello es sancionada con estas cuantiosas multas de aplicarse el artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcciones se producirán efectos contrarios a la constitución es una norma decisoria absolutamente es la norma que debe aplicar la corte suprema en el caso de que conozca estos asuntos y estos efectos contrarios a la constitución son como ya lo señalé la afectación del derecho a la igualdad la proporcionalidad de la sanción y por cierto el artículo 19 número 24 de la perspectiva que se impone una sanción que es de carácter expropiatorio y finalmente si suprimimos hipotéticamente la aplicación de este inciso primero en el artículo 20 el efecto que se producirá es un efecto de sancionar dentro de un marco y con un criterio que permita efectivamente ponderar de manera adecuada las infracciones que se han imputado a mis representadas con lo dicho señoría termino mi legato solicitando al excelentísimo tribunal que tenga bien acoger los requerimientos respecto de ambas normas en la forma en que han sido solicitados muchas gracias por el tiempo concedido gracias a usted en segundo lugar por la parte requerida alega el abogado Tomás Durán hasta por 30 minutos tiene la palabra con la venia de la señoría excelentísima comparezco en representación de la requerida ilustre municipalidad de Castro solicitando este excelentísimo tribunal se sirve a rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la requerente según los argumentos de hecho de derecho de continuación paso a exponer con el objeto de estructurar el presente alegato solicito a este excelentísimo tribunal tener presente que lo dividiré en dos acapites el primero en relación a la admisibilidad del recurso y el segundo en relación al fondo del requerimiento deducido por inconstitucionalidad que sale en relación a la admisibilidad del recurso señoría excelentísima resulta relevante indicar que conforme a lo dispuesto en el inciso decimoprimero del artículo 93 de la constitución política de la república para que un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea declarado admisible es necesario que estemos pues ante la existencia de una gestión pendiente pues bien tal como constan los números de ingreso 97 y 98 de la justísima corte de apelaciones de Valdivia ambos del año 2015 con fecha 27 de mayo 2016 se dictó sentencias de términos que confirmaron las sentencias definitivas pronunciadas por el juzgado de policía local de Castro pues bien su señoría resulta relevante indicar que ni en el requerimiento que dio inicio a esta acción ni en el alegato recientemente escuchado el requeriente indicó que contra ambas sentencias pronunciadas por la ilustrísima corte de apelaciones de Valdivia con fecha 4 de junio del año 2016 el requeriente dedujo sendos recursos de queja en contra ambas resoluciones como bien sabe este excelentísimo tribunal según se desprende el artículo 504 del código orgánico de tribunales es requisito esencial su señoría excelentísima que al momento de deducir un recurso de queja la resolución quejosa sea de aquellas que no se admite recurso alguno es decir es de aquellas resoluciones no susceptibles de recurso alguno en este sentido su señoría excelentísima resulta también relevante indicar lo dispuesto en el artículo 174 del código de procedimiento civil que dispone que respecto a aquellas resoluciones que no procede de recurso alguno se tendrán por notificadas el mismo día en que se dicta así pues su señoría excelentísima estando firmes y ejecutoriadas ambas sentencias pronunciadas por la justicia de la corte de apelaciones de Valdivia fue el propio requeriente que entendió que su única vía de impugnación no era otra que el recurso de queja que impetró no obstante el reconocimiento tácito anterior posterior a la interposición de los recursos de queja con fecha 7 de junio 2016 el requeriente dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo para posteriormente deducir un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional que hoy discutimos hago presente a su señoría excelentísima que con fecha 13 de junio 2016 ambos recursos de queja aludidos fueron rechazados de plano por la excelentísima corte suprema pues bien de los hechos relatados es posible afirmar desde ya su señoría excelentísima que el propio requeriente sostuvo la inexistencia de una gestión pendiente desde que el mismo reconoce que el único recurso admisible no fue otro que el recurso de queja impetrado esta es pues señoría la teoría de los actos propios conforme se desprende de sus propias actuaciones el requeriente nos es muy difícil comprender como por un lado entiende que no existe gestión pendiente e impetra un recurso de queja que posteriormente será rechazado de plano y a su vez entiende que existe esta gestión pendiente para deducir el recurso que hoy nos convoca como se dijo su señoría excelentísima el recurso de queja interpuesto es de aquellos que la doctrina ha denominado como uno de carácter extraordinario y disciplinario procediendo único y exclusivamente en caso de faltas o abusos que se cometan en sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación y que por cierto no sean susceptibles de recurso alguno sea ordinario o extraordinario como se observa el propio requiriente dedujo el respectivo recurso de queja en ambas causas en contra de ambas sentencias definitivas por falta de abuso de los jueces de instancia en el entendido en que no procedía recurso de naturaleza alguna encontrándose así las sentencias recurridas firmes y ejecutoriadas y que en este caso se intentan rectificar obviamente su señoría excelentísima como se dijo esta situación no fue indicada y no ha sido expuesta por el requiriente pues contrario a su propia actividad recursiva este dedujo un recurso de casación en la forma y en el fondo cuya explicación no queda más que interpretarla como una verdadera preparación para la acción constitucional que hoy discutimos así las cosas entonces podemos pues afirmar que la gestión que motiva el requerimiento no puede estimarse como una gestión pendiente para todos los efectos legales se trata pues de atacar una resolución que hoy se encuentra firme y ejecutoriada según se desprende la propia actividad recursiva del requerente en cuanto al fondo su señoría excelentísima respecto a la infracción a la supuesta infracción de la garantía constitucional reconocida en el artículo 3 en el artículo 19 número 3 de la constitución política de la república esto es el derecho a un proceso racional y justo se desprende el requerimiento de autos que en la especie existiría una supuesta vulneración a dicha garantía en cuanto al agraviado con una resolución desfavorable siempre tendría la posibilidad de recurrir a un tribunal superior jerárquico para que éste revise las decisiones de los jueces de instancia asimismo sostiene el requeriente que la sentencia pronunciada por la ilustrísima corte de apelaciones de Valdivia al solo limitarse a confirmar la resolución del juzgado de policía local de Castro no puede ser considerada como una sentencia propiamente tal pues bien sus señores en cuanto al derecho a una sentencia motivada es dable a ser presente en esta instancia lo dispuesto en el artículo 170 del código procedimiento civil el que luego de establecer taxativamente cuáles son cuál es el contenido que debe tener una sentencia definitiva en su inciso final establece expresamente que si la sentencia de primera instancia reúne los requisitos indicados los requisitos de toda sentencia la de segunda instancia que los modifique o revoque no necesitará consignar la exposición clara de los mismos en los mismos términos ya expresados por la sentencia del tribunal a CUA en este sentido interpretando la norma indicada a contrario censo podemos afirmar que si la sentencia de primera instancia cumple los requisitos establecidos en el artículo 170 y viene en definitiva a confirmar sin modificación alguna la sentencia recurrida no será necesario nuevamente reproducirlos uno a uno esto es lo que ocurre en por lo menos un 80% de las causas que se ventilan en la corte en la ilustrísima corte de apelación luego su señoría excelentísima lo que se sostiene no es aquí la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 38 de la ley 18.287 sino más bien que el fallo firme y ejecutoriado como se indicó no es del parecer del requiriente pues recoge en forma expresa los mismos argumentos latamente desarrollados por el juez de policía local de Castro si bien es cierto que la referida disposición legal no contempla la posibilidad de recurrir de casación no podemos soslayar que en la especie esta sola circunstancia vulnera el derecho recursivo que se alega infringido en efecto señoría excelentísima la sentencia pronunciada por el juzgado policía local de Castro fue objeto de revisión por un tribunal colegiado compuesto por tres ministros lo que denota suficiente indemnidad la garantía constitucional al debido proceso en lo que la revisión de las resoluciones significa en efecto señoría excelentísima estamos pues ante un tribunal colegiado que tiene las más amplias facultades y cuya competencia permite revisar incluso aquello que no se ha legado por los intervinientes pudiendo pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia de primera instancia lo que permite en el fondo una revisión integral de lo resuelto por el tribunal acuo en consecuencia el resguardo a las garantías que se alegan vulneradas es total su señoría excelentísima estamos ante un tribunal colegiado compuerto por tres ministros un tribunal superior con un amplísimo grado de competencia para conocer el asunto sometido a su decisión razón suficiente para desechar la inaplicabilidad legal como bien sabe este excelentísimo tribunal el derecho al recurso y la revisión de las decisiones judiciales se alza como una garantía al debido proceso al debido racional y justo procedimiento este derecho de impugnación le establece la obligación al legislador de establecer las vías para su materialización más no le establece en forma determinante el modo y los procedimientos para su ejercicio es decir el legislador deberá garantizar el acceso efectivo a la impugnación para ante un tribunal superior más será libre para determinar y configurar las modalidades de su ejercicio en este mismo sentido se ha pronunciado este excelentísimo tribunal en las causas rol dos mil ciento treinta y siete guión once y dos mil treinta y cuatro guión dos mil guión once ambas por casos similares a los aquí expuestos en la especie su señoría excelentísima el legislador contempló la garantía recursiva con amplios grados de competencia para conocer tanto los hechos como el derecho por lo que difícilmente podremos sostener la vulneración de garantías que se alegra así pues resulta relevante hacer presente a este excelentísimo tribunal que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de hipótesis en que el legislador siquiera contempló la posibilidad recursiva en cuanto a hechos claro ejemplo de ello reviste el principio generalísimo que estableció el legislador penal de la inapelabilidad de las resoluciones de los juzgados de garantía estableciendo únicamente el recurso de nulidad como método de impugnación general el que solo excepcionalmente y en casos muy calificados podrá conocer la excelentísima Corte Suprema cuando los vicios alegados vulneran garantías fundamentales del imputado su señoría excelentísima en contra de una orden de detención no procede recurso alguno la resolución que decreta la prisión preventiva del imputado es solo revisable por la ilustrísima Corte de Apelaciones no siendo jamás revisable por la excelentísima Corte Suprema en consecuencia a estas alturas hemos de preguntarnos ¿cómo es posible que el recurrente sostenga que se encuentra vulnerado su derecho de impugnación e infringido el debido proceso si en materias profusamente más gravosas como la libertad del imputado inocente en caso de prisión preventiva no puede ser conocida por la excelentísima Corte Suprema como se observa su señoría excelentísima admitir el requerimiento incoado abre un peligroso flanco para revisar numerosas causas seguidas en policía local por la vía de la casación en el caso sublito existió un proceso racional y justo se denunciaron un conjunto de infracciones se desarrolló un proceso contradictorio en que los intervinientes presentaron realizaron produjeron pruebas de descargos mediante un proceso bilateral analizada la prueba y ponderada la misma el tribunal de primera instancia dictó fallo a favor de mi representada dicha sentencia fue impugnada y fue revisada por la ilustrísima corte de apelaciones de Valdivia un tribunal distinto colegiado y de mayor jerarquía el que con amplias facultades conociendo de los hechos y del derecho en definitiva confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida ajustando su decisión a la de primera instancia en cuanto a la segunda infracción alegada relativa al artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcción el requiriente sostiene que dicha norma permitiría aplicar caprichosa y discrecionalmente una multa conforme al porcentaje de la obra en cuestión según el propio mérito del requerimiento no existe un reproche su señoría excelentísima al caso concreto que se ventila como lo exige la ley orgánica constitucional que rige este tipo de procedimiento sino que se dice que en general se permitiría a los juzgados de policía local aplicar arbitrariamente multas de hasta un 20% del presupuesto de la obra lo que permitiría eventualmente solo eventualmente expropiar a un particular que ha comenzado con una emprendimiento así las cosas entonces el requeriente sostiene que tal norma podría vulnerar el principio de proporcionalidad de manera abstracta y no concreta como se exige en esta sede es más sostiene que la norma en cuestión podría llevar al absurdo de que con el mérito de su aplicación se pueda sancionar hasta por un monto equivalente al 100% del presupuesto de la obra y que la sanción podría y que haciendo una comparación entre esta sanción podría llegar a un 20% que es el límite legal y aquella en el inciso segundo respecto a 100 UTM que contempla para casos que no hay presupuesto alguno al que atenderse como se observa su señoría excelentísima estamos pues ante una norma de justicia material implícita que es su señoría excelentísima del todo proporcional al tratarse de una obra menor lo más probable es que el presupuesto económico de la misma sea de una cuantía muy baja lo que permita al juez imponer multas conforme a la realidad económica observada en cambio una obra de la magnitud del autodenominado Molde Castro cuyos presupuestos exceden con creces los 3 mil millones de pesos exige un mayor celo en su ejecución en efecto señoría excelentísima el mayor presupuesto de una obra exige una mayor diligencia en cuanto al desarrollo de la misma por lo que su inobservancia trae aparejada también una mayor antijuridicidad en la norma infringida máxime si la contravención a la norma que se ha cometido en este caso ha sido de manera sistemática y reiterada según se desprende los antecedentes del proceso como correlato de los puestos entonces podemos concluir que la inaplicabilidad deducida del artículo 20 de la ley general de urbanismo y construcción debe ser rechazada primero porque el requeriente sitúa el conflicto de constitucionalidad en una hipótesis abstracta que no se condice con los antecedentes concretos del proceso lo que impide a este tribunal determinar si es que en el caso concreto existe realmente una vulneración al principio de proporcionalidad que el que se alega vulnerado y en segundo término sin perjuicio lo he dicho precedentemente la norma alegada no resulta ni puede resultar desproporcionada desde una perspectiva constitucional en efecto señoría excelentísima según los antecedentes del proceso el presupuesto de la obra excede los 3 mil millones de pesos de manera que las infracciones que fueron cursadas por el juzgado policial local de Castro y ratificadas por la ilustrísima corte de apelaciones de Valdivia no superan siquiera el 3% entendiendo que el rango es del 0,5 al 20% del presupuesto de la obra así la resolución que confirmó la multa en su tramo prácticamente mínimo pudo haberse alcanzado o alzado incluso hasta el 20% por lo que la desproporción no es tal es por ello señoría que en el caso concreto que se alega no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad ni mucho menos su aplicación ha tenido el carácter despropiatorio es por estas razones que solicito a este excelentísimo tribunal se sirva rechazar los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad desde que no existe en este caso gestión pendiente además que no se han afectado las garantías de un debido y racional proceso no se ha vulnerado el derecho a recurrir ni el de revisión de las actuaciones judiciales ni tampoco se ha afectado el principio de proporcionalidad ni mucho menos estamos ante una norma de carácter expropiatorio muchas gracias gracias a usted ¿alguna pregunta señor ministro? no? muy bien concluí entonces la vista a la causa un!! no soy morora me no créan o